Tacuara, felicidades. A ver si recordás esto que te voy a hacer escuchar. Sí, sí, cómo no. No es olvidable, no es olvidable. Sí, señor. El famoso cántico del Benfica, o perigoso Tacuara, Carlos. 400 goles, Tacuara, en tu carrera. Mirás y decís, increíble el trabajo que hay detrás. Se ven los goles, pero no se ve el trabajo muchas veces. Más que felicitarte por esta racha increíble y lo que sentís en este momento. Todo lo que pasaste en la carrera en intermedia, después fuiste. Hacernos un resumen rápido, digo así, del esfuerzo. Porque no es fácil llegar a 400 goles. Hablábamos durante el partido con Nelson. Decíamos, Cristiano Ronaldo tiene 800. Tacuara tiene 400 goles, lo que eso significa. Muchísimas gracias. Sí, la verdad que hay muchísimo trabajo. Como cualquier jugador, uno se prepara para hacer goles. Un delantero vive con los goles. Yo siempre traté de hacer bien mi trabajo dentro de la cancha. Cada vez que me tocaba una oportunidad, trataba de meterla adentro. Así como se dice y gracias a Dios estoy cumpliendo, estoy haciendo 400 goles hoy. Es muy importante para mi carrera, para mi familia, para la gente que me quiere. Así que sí, se sufrió muchísimo en la intermedia. Después vine nacional y después Newell, Benfica, después Transoport, Grecia también. Se sufrió muchísimo, pero también a la vez me divertí muchísimo dentro de la cancha. Eso es lo más importante.